Y esto va para la más bonita, Musical Islam Ayer que te vi, pude darme cuenta, De que me quieres mucho, Gracias mi amor Con tu sonreír, con tus caricias tierenas, Mi vida la alimentas Gracias mi amor Y una rosa roja es mi regalo, Y con ella va mi corazón Esa rosa roja dice te amo, Gracias mi amor Rosa roja, Rosa roja, Rosa roja, Rosa roja, Rosa roja Rosa roja, Rosa roja, Rosa roja, Rosa roja, Rosa roja, Rosa roja Era una rosa con demasiado perfume, para dos miserables jardineros. ¡Vamos! Musical Islam Con tu sonreír, con tus caricias tiernas, mi vida la alimentas, gracias mi amor. Y una rosa roja es mi regalo, y con ella va mi corazón, esa rosa roja dice te amo, gracias mi amor. Rosa Roja Rosa Roja Rosa Roja